¡Vámonos! Esa mujer me está matando Me ha expitado el corazón Por más de tránsito no olvidarla Mi alma no arraso Mi corazón aplastado Mi alma no arraso A ver, a ver, usas Vida mi amor, por favor Dile mi amor, por favor Ay, corazón es brillante Ay, corazón es brillante Como me duele el amor Como duele, como duele el corazón Cuando yo me he entregado Pero no tienes mujer que contiga Ay, 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 como me duele el amor Ay, corazón es brillante Y mi boca no arraso Y mi amor es brillante Ay, cuando yo me he entregado ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vámonos, Joaquín! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!